Acomódense a que haya la misma distancia entre su compañero de la izquierda, entre su compañero de la izquierda y su compañero de la derecha. Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí Leo Díaz, reportando para Renacimiento 4T, en el barrio chino, señores, en el año nuevo chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino, señores, en el barrio chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino, señores, en el barrio chino, señores, en el año nuevo chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino, señores, en el barrio chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino. Renacimiento 4T, en el barrio chino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.